Música Tan solo con hace años amor, eras una niña y te faltaba crecer Música Tan solo con doce años, eras una niña y te faltaba crecer Él se faltó al colegio, que le esperaba nervioso para ir a meter Cuando se quitaba la ropa, acariciaba su cuerpo, no podía crecer Porque jamás en su vida sintieron lo mismo, que iba a suceder Cuando la tuvo en la cama, no lo podía creer Porque era sido el primer, que le hizo el amor, que le hizo mujer Porque ella fue la primera, que mató para siempre su alma y su piel Música Música Tan solo doce años, él solo quiere cumplir su ser Juntos pasaron en dos horas, de siempre niños, ardientes, hombre y mujer Cuando se quitaba la ropa, acariciaba su cuerpo, no podía creer Porque jamás en su vida sintieron lo mismo, que iba a suceder Cuando la tuvo en la cama, cuando la tuvo en la cama, no lo podía creer Porque era sido el primer, que le hizo el amor, que la hizo mujer Porque ella fue la primera, que mató para siempre su alma y su piel Cuando la tuvo en la cama, no lo podía creer Porque era sido el primer, que le hizo el amor, que la hizo mujer Porque ella fue la primera, que mató para siempre la forma de crecer Música 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 Música